¡Suscríbete! ¿Cuáles son? Algunos de los modelos Este es el más vendido de todos Por eso lo colocamos arriba Fíjense cómo son las placas Se pueden doblar tranquilamente Aquí en esta parte, aquellos que quieran lo pueden cortar Si por ahí compran Esta placa tiene 70 por 77 centímetros Si hay alguna esquina O algún lugar donde necesitan Que se corte, bueno, con un Cúter, con una tijera, con un cuchillo Lo pueden hacer tranquilamente Y hay otros modelos que vamos a mostrarles Fíjense qué lindo este Símil, madera Este tiene 70 por 70 Se puede colocar en la pared así O Así sin ningún tipo de problema Y como le marcamos, fíjense Totalmente flexible Aquí no hay ningún problema que se rompa No se rompen nunca Este es otro modelo, aquí tenemos otro Que es muy parecido al primero Pero de color gris Fíjense también este qué lindo Todo de acuerdo al gusto de cada uno de ustedes Y a la necesidad que tengan Según la placa donde esté ubicada Esta es una de las más lindas Me parece También es una placa Hermosa, también se puede colocar en la pared así O así, como ustedes quieran Vale aclarar que no son placas anti humedad Aunque se puede igualmente Pegar en una pared húmeda Hay que limpiarla bien, secarla bien Y lo que se recomienda en estos casos Cuando la pared ya tiene humedad Es agregarle pegamento extra Hablando de pegamento Vamos a mostrar aquí Fíjense cómo son Las placas Vamos a ver si puedo Retirar Bueno, ya veo que no puedo Retirar aquí lo El cartón fino, digamos Es donde se encuentra adentro Ahí está Fíjense Se retira Esto tiene pegamento Y se coloca Contra la pared Son todas así De muy fácil colocación Fíjense que lindo modelo este También Y lo bueno es que se puede pintar Si te gusta este modelo Pero no te gusta de color blanco Le podés pintar rojo Blanco, rojo Por ejemplo O negro Lo que ustedes quieran Aquí hay otro modelo Que es muy parecido A uno que ya habíamos visto Anteriormente También es una placa Muy linda Símil madera Pero de color gris Esta es parecida a la primera Esta tiene 70 por 77 Fíjense En la pared que vos tenés En tu casa En la habitación En la cocina Donde sea Podés pegarla Tranquilamente Y Miren Vamos a mostrar esto Que ha llegado Esto es algo que ha llegado En estos días Que son placas Blancas Que son iguales a la primera Y esta que es marrón Espero que se vea bien No quiero abrir El paquete Es parecida A la que mostrábamos Símil madera Pero de color marrón Bien Bien grande Y quería mostrarles Antes de finalizar este video Esto Que es parecido a la placa Se pega de la misma manera Pero es para piso Esto es un poquito más caro Pero lo bueno Es que acá se te cae La taza con café Se te cae el mate No hay ningún problema Bueno Las otras placas también Trapito mojado Le pasas No queda mancha No queda suciedad No queda absolutamente nada Ni en las placas Para piso Ni en las de pared En las de pared también Se te ensucia No hay ningún problema Le pasas el trapito Y se soluciona todo Vuelve a quedar Como estaba Las placas se están vendiendo El número es 2, 4, 7, 8 50 8, 9 6, 5 Repito 2, 4, 7, 8 50 8, 9 6, 5 Estas placas Se están vendiendo Son autoadhesivas Se pueden pegar en cualquier pared No hace falta que la pared esté revocada Si tenés Pared donde no tiene revoco Se ve El ladrillo No hay ningún problema Las placas se pueden pegar igual Imaginate como queda Tu habitación Con la pared sin revocar Y tu habitación Con una de estas placas Te la podés pegar Vos misma Sin ningún tipo de No necesitas absolutamente Nada más que el tiempo Que utilizás para colocar estas placas Repito El número 2, 4, 7, 8 50 8, 9 6, 5 Nada más Muchas gracias